Hola a todos y todas, bienvenidos una vez más a nuestro programa por la salud y el bienestar, una iniciativa de la OPS El Salvador. Hoy vamos a hablar sobre las iniciativas conjuntas entre la OPS y UNICEF en el país. Para ello, tengo a mis invitados de honor el Dr. Giovanni Escalante, representante de la OPS en El Salvador. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal, Nubia? Un gran gusto estar acá. Un gusto para mí también vernos de nuevo y tenemos también a Doña Ivette Blanco, representante de UNICEF en el país. Muchas gracias, un placer estar con ustedes. Aplausos para mis invitados, por favor, porque hoy vamos a hablar de un tema súper importante. Vamos a iniciar y quiero que ustedes me digan cómo es que surge la idea de tener iniciativas conjuntas. Si gusta, inicio con usted, Doña Ivette. Para mí fue un gran placer porque cuando llegó el Dr. Escalante, representando a la OPS OMS en El Salvador, estábamos en plena pandemia. En un momento donde todavía no teníamos vacunas, no teníamos acceso y había mucho miedo de toda la población a nivel nacional, a nivel regional y a nivel internacional. Sabemos que la región de América Latina y el Caribe fue una de las más afectadas. En esa gran crisis, era claro que el liderazgo otorgado por las Naciones Unidas ante la pandemia era para América Latina y el Caribe, para la OPS OMS. Fue muy interesante porque encontramos un liderazgo experto, un liderazgo que valoraba los aportes respectivos de cada entidad y los equipos comenzaron a triunfar conjuntamente. Y eso fue notado por el Ministerio de Salud y otras entidades comunitarias. ¿Doctor Escalante? Sí, fue un momento muy especial porque la pandemia no solamente era un desafío, sino era realmente una oportunidad para hacer un apropiado despliegue en la salud pública y responder a un tema tan crítico. El otro criterio fundamental era atender a las poblaciones principalmente afectadas, ¿no? Y estaban los niños, estaban las mujeres, las mujeres gestantes, y justamente ese es el punto de armonía que tuvimos entre la OPS OMS y UNICEF. Doctor, y algo muy importante es que de repente, tanto la población o a veces en las agencias, se puede pensar que la salud es un tema que solo le puede afectar a una agencia, por decirlo así. Pero, ¿por qué es importante este tipo de esfuerzos que nos unamos entre agencias para el bien de la población? Sí, yo creo que esa es una pregunta clave porque la salud va más allá de solamente el sector salud. Y en ese sentido, con IBEZ como representante de UNICEF, hemos tenido diálogos fructíferos y hemos identificado áreas potenciales de cooperación conjunta, donde complementamos nuestras capacidades y además sumamos a las otras agencias del sistema de Naciones Unidas, pero también a los cooperantes bilaterales. Y es que como OPS y UNICEF, no solo hemos trabajado en inmunización, también tenemos otros temas bastante importantes para la salud de la población. Doña Ibez, coménteme cuáles son algunos de los logros destacables de estas iniciativas. Bueno, para mí un gran logro ha sido todo nuestro trabajo de nutrición conjuntamente. Entonces, nuestro enfoque ha sido cómo llegar a esa última milla, que ha sido el reto que nos ha planteado también el Ministerio de Salud y todo el Sistema Integral de Salud, cómo potenciamos esa visión y cómo podemos, a través de nuestras respectivas experticias técnicas, utilizar la comunicación, la comunicación para el desarrollo, y también toda una experiencia de cómo dotar a las madres, a los padres, a las familias, de tomar las mejores decisiones para el bienestar del más importante recurso que tiene un país, los niños, las niñas y los adolescentes. Y en el caso, doctor, también de inmunizaciones tenemos logros. Sí, son logros muy importantes, puesto que coincidimos también en que una prioridad era lograr una vacunación óptima contra la COVID-19. Pero no solamente eso, sino que había que aprovechar de esa oportunidad para establecer y fortalecer el programa nacional de vacunación en El Salvador. Pero el desafío es, sobre todo, aquellas zonas de difícil acceso. ¿Cuál ha sido su experiencia o una anécdota que ustedes quisieran contarme de estas visitas que hemos hecho? Bueno, para UNICEF creo que fue uno de los grandes placeres para mí y para el equipo llegar a niños que habían tenido cero dosis de vacunación y que no habían podido lograr esa vacunación por el miedo ante el COVID-19. Hemos podido llegar a niños que tenían cero dosis. Y cada niño, cada niña vacunada es una esperanza de vida. Es un dobro impresionante. Doctor, ¿alguna experiencia que nos quiera comentar? Sí, fue muy lindo realmente. Una experiencia de poder llegar a terreno, de poder hacer un despliegue territorial, pero también aprovechar todas las oportunidades para brindar una atención integral, un modelo, un modelo de atención integral que permite no solamente las vacunas, lactancia materna, orientación en la parte nutricional, opciones para el neurodesarrollo. Igualmente también asegurar que las familias puedan mantenerse bien informadas de todas las opciones que tienen para su salud y bienestar. Y antes de terminar, yo quisiera que ustedes me comentaran cuáles son las lecciones aprendidas de tener iniciativas conjuntas. Para UNICEF, creo que todo el equipo se ha beneficiado. Se han beneficiado de esos intercambios intelectuales y técnicos con la experticia de OPS. Pero también me ha complacido mucho ver cómo, ante un sistema de salud integrado nacional, nosotros también hemos podido responder el sistema integral. Doctor Escalante. Para mí ha sido la grata ocasión de coincidir en los puntos claves y sobre todo decir que la salud es un pilar del desarrollo y que los niños, niñas, adolescentes, las madres requieren toda la atención posible y por tanto hemos logrado movilizar recursos, pero para movilizar recursos, para movilizar capacidades. Y en eso, IBEZ ha sido un pilar fundamental. Ella es la que ha comenzado a abrir otras puertas que tradicionalmente no se abrían y eso demuestra que unidos podemos hacer una salud para el desarrollo. Correcto, doctor. Antes de finalizar, nosotros tenemos una sorpresa para doña Ibez. La oficina de la OPS en El Salvador quiere hacer un reconocimiento por todo el esfuerzo y el trabajo que usted ha realizado con nosotros. Me han sorprendido. Sí. ¿Sí gusta leer la placa, doctor? Claro que sí. Ibez, con mucho cariño, la oficina de la OPS OMS El Salvador a Ibez Blanco en reconocimiento a su dedicación y compromiso por los niños y niñas de El Salvador. Su liderazgo deja una huella significativa en la misión de UNICEF en el país. Noviembre del 2023. Quedas en nuestros corazones y en nuestro pensamiento, Ibez. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, quiero agradecer y esta placa la acepto en nombre de todo mi equipo porque la verdad una de las cosas más lindas ha sido cómo ha surgido una colaboración que sé que va a ser perpetuada mucho más allá de mi estadía en este grato y bellísimo país que adoro. Pero la verdad ha sido una de las experiencias más ricas de mi experiencia laboral, colaborar con el doctor, con todo el equipo y cómo han crecido los equipos. Muchísimas gracias y le va a hacer un regalo. Este buquet de flores para usted y para el gran equipo de UNICEF y juntos podemos más. Muchas gracias, muy amable. Gracias a usted de verdad porque como lo decía hemos trabajado en equipo en todas estas iniciativas y no dudamos que vamos a seguir trabajando de esa manera. Así que también quiero agradecer al doctor Escalante por aceptar esta invitación. Un placer para mí y ya saben, para mí la salud y el bienestar es primero. Gracias. Doña Ivette, muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Y también a todos los que vieron este programa el día de hoy. Nos vemos en una próxima vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!